Con tono pausado, en emotivo discurso, la señora Luz Victoria Vivanco, representante de las comunidades beneficiadas con las obras de mejoramiento de agua potable y del tendido de 4.000 metros de tubería, inauguradas este martes en Piñas, agradeció a la actual administración municipal liderada por el alcalde Jose Cueva González por las obras que se vienen realizando en esta ciudad y en la ceremonia también intervinieron las principales autoridades de las instituciones ejecutoras. Las personas y las instituciones se distinguen por lo que hacen a favor de la colectividad, se distinguen por su eficiencia y se distinguen también por saber valorar a todos los miembros de la comunidad a la que pertenecen. Eso merece resaltarse. El señor alcalde Jose Cueva González, con la ayuda de los señores concejales, así como de la comunidad y del gobierno nacional, al igual que de otras instituciones estatales, como el Plan Binacional, está cumpliendo una labor que realmente lo distingue de las más administraciones municipales. El acto fue transmitido por las estaciones radiales. Se inició a partir de las 10 horas con 20 minutos, al pie de las instalaciones de la planta de tratamiento, estuvieron a más del alcalde y concejales, la directora ejecutiva y el gerente del Plan Binacional, ingeniera Paola Inga Aguirre y el economista Gary Vera Pinargote, una representante de la doctora Lorena Costa Jaramillo, gerente del Banco del Estado, el ingeniero Diego Vinuesa Baca, delegado de la zona 7 de las emplades, la jefa política Yomaria Gila, entre otras autoridades, dirigentes comunitarios y periodistas. Primero habló el alcalde para agradecer a la comunidad, al gobierno nacional, en la persona del economista Rafael Correa Delgado, al Plan Binacional, en la persona de sus principales directivos que estuvieron y están, como el doctor Marcelo Torres, exdirector ejecutivo, a la actual ingeniera Paola Inga y al gerente economista Gary Vera, a los concejales, a todas las instituciones, ministerios, al prefecto provincial ingeniero Montgomery Sánchez Reyes, que siempre están ayudando al gobierno municipal en la construcción del nuevo piñas que queremos todos. El discurso fue didáctico y ruidosamente aplaudido por los concurrentes y anunció muchas obras más que se hacen y se seguirán haciendo durante la presente administración. Porque nos dolía cuando venimos a esta planta al asumir nuestra administración. La carretera estaba en un pésimo estado. No había una sola lámpara de alumbrado público. Teníamos el cloro en tachos para colocarlo para semi-potabilizar el agua de Pines. Eso, evidentemente, está cambiando. Y está cambiando con el aporte de amigos que en el Plan Binacional se han puesto la camiseta de la patria y la camiseta de los pueblos del Ecuador profundo que, como piñas, anhelaba los espacios de trabajo compartido para cumplir con las necesidades postergadas por muchos años. Estamos entregando la optimización emergente de esta planta de agua potable que provee de 60 litros por segundo, ahora sí, de agua potabilizada. Porque hemos comprado cuatro máquinas para hacer cloro líquido que las tenemos al servicio de la ciudadanía las 24 horas al día. Porque ahora sí tenemos modernos hidrociclones que están a la vista de todos. Porque ahora sí hemos repotenciado y mejorado los procuradores y todo el sistema de agua potable para que tengamos agua potable, entre comillas, como se merece la ciudadanía de gente digna y noble como somos los piñascienses. Porque ahora sí tenemos 4.000 metros de nueva tubería de la última tecnología que ha reemplazado a 2.500 de tubería de asbesto cemento en las peores condiciones y por los sitios inadecuados que causaba problemas en los terrenos y ruptura permanente. Nueve de cada diez cortes del servicio de agua potable se debían a esta tubería y no podíamos tratar el agua de invierno que venía cruda y llena de impurezas. Qué gusto me da poder anunciar que parte, que estas obras forman parte de 12 obras que estamos entregando hasta luego de dos meses. Empezamos con esta entrega a la ciudadanía, continuamos el 31 de mayo entregando un parque en la comunidad del Carmen en convenio con el gobierno parroquial. El 12 de junio vamos a inaugurar con los distinguidos amigos del Plan Binacional la nueva planta de agua potable para la legendaria Parroquia Piedras. Son 3.150.000 dólares en obras que los entregamos con mucho gusto como parte de este proyecto de cambios y transformaciones. Pero también me da mucho gusto anunciar que tenemos listo y estamos trabajando con el Banco del Estado ocho obras más que se van a ejecutar en este año, más las que tenemos presupuestadas, 20 frentes de trabajo por 2 millones y medio de dólares más que incluyen 10 kilómetros de asfaltado nuevo en Piñas. Trabajo conjunto con el amigo perfecto Montgomery Sánchez, trabajo conjunto con el gobierno nacional y con sus instituciones. De tal manera que ese es el Piñas que nosotros queremos, ese Piñas que avanza, que avanza siempre raudo hacia el futuro. Finalmente hizo uso de la palabra la directora ejecutiva del Plan Binacional en una relación pormenorizada del servicio que se viene prestando en acción coordinada con el alcalde y el gobierno municipal de Piñas y con otras entidades seccionales, siempre pensando en cada vez más servir mejor a las comunidades que necesitan de la ayuda del Estado. Nuestro compromiso no decaerá hasta alcanzar y consolidar el país del buen vivir para todos los ciudadanos, mujeres y hombres de esta patria. Es por eso que para nosotros, los representantes del gobierno de la Revolución Ciudadana y este organismo binacional Ecuador-Perú, nos llena de complacencia poder el día de hoy hacer efectiva la entrega de esta obra tan importante para el Cantón Piñas. La optimización y el mejoramiento emergente de la planta de tratamiento y tubería de transmisión del sistema de agua potable de la ciudad de Piñas en esta provincia. Terminado el acto, el alcalde y las autoridades recorrieron algunas obras municipales.